¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dios! ¡Jonas! ¡Corre! ¡Jonas! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Uriel! ¡Vitor, vení! ¡Uriel! ¿Estás acá? Estoy cansadísimo. No pude dormir muy bien, pero... ¿Cómo me voy a poner la campela hasta acá? ¡Uriel! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Me quedé encerrado! ¡Abrime! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Está en tu ruedo! ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Me dormí un montón, amigo. Sí, dormiste no sé cuántas horas. O mucho. ¿Apareció vuelta o no apareció? No, no apareció. Pero, igual, te confieso que también me dormí un ratito. Ahí en la mesa. Estuve haciendo guardia todo el tiempo que pude, pero en cuanto no vi que aparecían más, me fui. Aparecieron dos en total en toda la mesa. Sí, no más que yo. Pero bueno, necesito conseguirle algo de comida también a él. Sí. Eh, amigo. Esto es una locura, eh. El auto todavía lo tenemos allá. ¿Qué vamos a hacer con el auto? Lo tenemos que ir a buscar. No puede quedar allá tirado. Por lo menos ir a buscarlo acá y le sacamos el freno de mano y lo traemos empujando. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Es que yo no quise salir, amigo. No, está bien que no salgas. Es que preparé las dos armas acá y tenía la idea de que vayamos a recorrer. Está bien que no salgas porque... Les estuve limpiando, les estuve limpiando acá los cámaras y todo. Les estuve limpiando bien para que no tengan nada trabado. Y... Bueno, amigo. Ten cuidado. Eso es lo único que te digo, ¿sí? Está bien, está bien. Está todo muy bien. Vamos a ir a emitear. Vamos. ¿Vos querés tomar algo para desayunar? Sí, estaría bueno que comamos algo porque no comemos desde que salimos de allá, amigo. Bueno, bueno. No paramos nunca. Vamos a hacer eso primero. ¿Qué gente te preparé? ¿Qué hay? ¿Qué encontraste? Te puedo preparar un té. Encontré pocas cosas, pero algo te puedo preparar si querés. Dale. ¿Querés que sigamos filmando cuando vayamos a recorrer? Bueno, dale, dale. Dale. Chicos, voy a seguir filmando después de que comamos algo y después de comer seguramente vamos a salir por acá, por el lugar este donde conseguimos quedarnos mientras tanto a recorrer, a ver qué es esto, a ver qué hay. Así que cuando... Hay una leche que es larga vida, así que la podemos tomar. Bueno, dale. Cuando terminemos de comer algo voy a seguir filmando cuando salgamos de acá. ¿Qué haces, amigo? ¿Eh? Vamos. Vamos. Vamos, dale. Quiero asegurarme de todo. Tomá. ¿Esto me hace algo? Sí, amigo. Vamos. Ojo que está encargada. Voy a preparar el tono. Ponel a... Ten cuidado entonces. Ponel la cadena. Me espera mucho. Voy a buscar fuera a esto. Vamos a excepcionalmente un lugar este a ver qué es. Amigo, salgamos con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidado. Vamos para el auto Dale, si Me voy a dar cuerda larga Estaría bueno que traigamos el auto por acá Es gigante este lugar Mira para todos lados Mira para todos lados Cubrime la espalda Llegó el momento Vamos a investigar ¿El auto? ¿Por qué no lo traemos? No, el auto no tiene ni nafta El auto no funciona por el momento Vamos a investigar Con cuidado, con mucho cuidado Mierda es esto, un campo Es un campo esto, amigo gigante Es un granero, vení Vení, vamos adentro Dale Vamos adentro, vamos adentro Dale, ya vas Caen todas máquinas Ojo que acá puede haber alguien, amigo Puede haber gente que trabajaba, eh Puede estar infectada Tenía cuidado, en serio, eh Ojo, Thor Mantenelo bien Cuidado, amigo, no es la espalda No es tanto la espalda No es tanto la espalda En serio Mirá lo que es esto ¿Qué es todo esto? Es como un mini cuarto Es como un cuartito donde se guardan Todas las herramientas Todas las máquinas Sí Amigo, estate atento Que nosotros necesitamos muchas cosas Vamos a necesitar armas, medicamentos Todo lo que podamos conseguir Porque si llevamos a este lugar en Junín Van a haber 250 personas esperando Comida Y ropa Y cosas Así que Sí, más que nada Tenemos que encontrar comida, amigo Sí Comida es lo principal Y medicamentos, como decís vos Sí ¿Escuchaste eso? ¿Qué fue eso? Escuchalo, escuchalo Pelito, doctor Dale Escuché un ruido Tené cuidado, eh Amigo, tené cuidado, eh Tené cuidado Amigo, atrás, atrás Corre Corre, control Corre, control Corre, control Corre 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 Amigo, escuchame una cosa ¿Qué? Nos está persiguiendo Tenemos que matarlo con un palo No podemos hacer ruido Si no se van a acercar Marcos ¡Bien! Vení Vale, nos volamos al locutor Mirá lo que se me dice Ahí, yo, ¿Ves? ¿Cabra? bien atras amigo eh, camina lento pero bien atras eh, esta atras nuestro corre amigo va a venir para aca, corre, vamos al de lado subite subi agarralo subi hay un amigo subilo dale dale yo no dale agarralo agarralo de la zona agarralo yo no dale, para, para subilo ven atras amigo eh nada de ruido, nada de ruido, nada de ruido nada de ruido, nada de ruido nada de ruido amigo subí escuéndete 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 llonas esta ahi donde esta? llonas agachate agachate llonas estamos arriba de un tractor gigante no lo veo amigo, no esta aca ahi esta ahi esta aca amigo, como bajamos de aca? te vas a tener que quedar con Thor quedate con Thor y yo me lo voy a llevar que vas a hacer? me lo voy a llevar amigo, voy a ir corriendo amigo aca el problema es Thor necesitamos que Thor se quede seguro amigo estamos en un tractor Jonas estamos arriba de un tractor amigo no lo veo no lo veo, no lo veo shhh que hace hermano? sigamos el plan sigamos el plan sigamos el plan por favor que Nilo a Thor yo voy a correr y me va a seguir si? yo voy a hacer que me siga lejos que me siga lejos y voy a tratar de perderlo o golpearlo con algún palo o algo amigo si? esperame aca Jonas esperame aca esperame aca Jonas esperame aca Jonas quedate aca sostenate porfavor yo lo tengo, yo lo tengo yo lo voy a tener cuidalo porfavor dame el arma amigo dame el arma es nuestro ultimo recurso un disparo y pueden venir cientos de zombies amigo no podemos darnos el lujo de disparar a cualquier cosa la idea es que sea nuestro ultimo recurso de vida o muerte si estamos por morir disparamos si no? no amigo porque vamos a poner en riesgo a los demás disparando amigo andaya porfavor pueden venir cientos cientos no dispares Jonas ayúdame no dispares ayúdame un favor porfavor tenemos que subir a toda aca arriba no se puede quedar aca la escalera amigo subilo dale dale subilo 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 yo te voy a estar mirando aca si? tened mucho cuidado Julio escuchame ehu escuchame Julio Cady tened mucho cuidado eh tened mucho cuidado amigo si no llego a sobrevivir cuidado si? yo le voy a cuidar tranquilo Cuidalo, cuidalo amigo, es el único estupido, lo voy a cuidar, está por allá, está por allá, está allá amigo, ahí lo veo, me va a perseguir amigo, me va a perseguir y yo voy a correr, por favor, quedate acá y esperame, dale anda, esperame yo nada, anda, corre Uriel, corre, corre amigo, corre, lejos, Thor, quedate acá, Thor, quedate conmigo, corre, corre, lo he perdido, lo he perdido, Thor, donde estas, quedate conmigo Thor, quedate conmigo, Uriel, ahora volver, quedate tranquilo, ¿Qué? ¿Qué? Vení, ¡Jonas! ¿Qué? ¡Bajá! Vamos Thor, vamos Thor, vienen, ahí vienen, agarralo Thor, agarralo Thor, ahí vienen, ahí vienen, Jonas, vení Thor, vení, bajalo, bajalo. Amigo, corré, corre, que viene un montón, vienen como 10 o 15, metete al alfón. No, ya está, ya está, ya está, ya está, corre al alfón. Estoy agotado, amigo. Jonas, no te das cuenta, ¿no ves? ¿No ves el cielo? ¿No ves el cielo, Jonas? Entra. Está muy raro, tío. Hay que escondernos. Vení, vamos. Busca un lugar, busca un lugar donde nos podamos esconder. Vamos, vení. No viene, no viene, dale, amigo. Vamos, Lula. ¿Para dónde? Vení. Vamos, vamos, juega acá. Trapper. ¿Me salvo? ¿En dónde nos metimos, amigo? ¿En dónde mierda nos metimos? ¿Me salvo? ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Eh? Esto es una locura. ¿No te das cuenta que se hizo de nuevo de noche? No sé si está ocurriendo un eclipse solar o qué, amigo. Mirá. Vamos a buscar este cielo. Es de noche, amigo. Es de noche de nuevo. Otra vez de noche. Van a venir de nuevo, amigo. ¿Qué tenemos? Es de noche, pero de día. Mirá. Es rarísimo. Es lo que te estoy diciendo. Está ocurriendo un eclipse. Y van a salir de nuevo. Van a salir. No, necesitamos volver al auto. No nos podemos quedar acá. No nos podemos quedar acá, amigo. Tenemos que estar en movimiento. Vamos al auto. Vamos a escondernos al auto. Vamos a ir todo por atrás hasta el auto. Todo por atrás del granero. ¿Sí? Dale. Con mucho cuidado, Jonah. Con mucho cuidado. Dale. Con mucho cuidado, Jonah. Sí. Lleva a Thor. Dame, dame que yo firmo. Toma. Anda con cuidado. Lleva el arma también. Seguime, eh. Seguime a mí. Seguime a mí. A mí, escuchá. Mucho, mucho. Nada más mucho cuidado. Están por acá. Con cuidado, Jonah. Esa por allá. Esa por allá. No hagas ruido, Jonah. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Alguien me puede explicar por qué demonios es de noche? ¿Alguien me puede explicar por qué es de noche? Jonas ¿Qué? ¿Qué mierda está pasando, amigo? No sé, no sé, pero esto que está pasando, ¿en serio qué? Nunca, mi vida lo vi, amigo Van a aparecer en cualquier momento Necesitamos ir al auto, ya Necesitamos ir al auto y volver a la casa, ya Vamos al auto, tenemos que ir a buscar la ropa Los bolsos, tenemos todo ahí Es un eclipse lunar Es un eclipse lunar, amigo Está pasando ahora, justo ahora, amigo Amigo, es imposible que si nos acabamos de despertar Con un apocalipsis zombie Justo está pasando ahora Jonas, allá derecho está el auto Con cuidado Con cuidado que pueden aparecer en cualquier momento ¿También está del auto? Pueden aparecer de cualquier lado, Jonas Justo hoy tiene que haber un eclipse Justo hoy tiene que haber un eclipse Tranquilo, ¿todos? Voy a correr Listo Listo Se vi Subí, subí la otra Subí la otra Subí la otra Ay, amigo Listo, está acá Está acá, Jonas Listo, está acá, Jonas Listo, traba todas las puertas Tranquilo Listo, voy a prender el auto y voy a ir hasta la casa Voy a prender el auto y voy a volver a la casa Quedate acá, tranquilo Dale, prende Amigo, no, ya se va a andar Tiene lo último de nafta, Jonas A ver si arranca Por favor, dale Por favor, que arranque Está ahí Por favor Está ahí, ¿lo ves? Sí Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Voy a prender las luces Dale Dale, dale, arranca, arranca ¿Se ven las luces? Voy a arrancar Estoy lleno con todo Baja y subí a la casa rápido, Jonas Agarra al perro, eh Entra a la casa ya Entra ya Corre, dale Dale, Uriel Vení Uriel Corre Entra, entra, entra Estamos a salvo, amigo Estamos a salvo ¿Qué? ¿Estás bien, señor? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás bien, señor? ¿Será, será? ¿Será? ¿Será todo? Listo, amigo Estoy cansado, amigo Estoy incansado, amigo Estoy incansado Te voy a matar Estamos encerrados en la casa Estamos encerrados en la casa Te juro que esta la voy a matar, amigo Te juro que esta la voy a matar, amigo Te juro que esta la voy a matar, amigo Yo esto me está volviendo loco ¿Me pago un tiro yo? ¿Me pago un tiro yo? No, 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 no ¿Estás loco? Soltá eso, soltá eso, amigo Nos vamos a caer acá en la casa Y vamos a salir cuando sea día No vamos a salir más de noche Pero esto que pasó hoy es una locura, amigo Yo quise salir de día Quise salir de día, ¿yo nada? Pero un puto eclipse Un puto eclipse de un día común ¿Qué mierda vamos a hacer sin filmar? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Los días van a ser de noche ¿Cómo vamos a vivir? ¿Todos días encerrados? Amigo Yo no pienso vivir bajo tierra Como están viviendo esta gente No pienso vivir bajo tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!